Y parece que algunos no aprenden. Luego del partido entre Nacional y Medellín, al que pudieron ingresar las dos hinchadas después de casi dos años, hubo alteración del orden público en algunos puntos del estadio. Sebastián Palacio, lamentable comportamiento. La pregunta es, ¿qué medidas se van a tomar contra estas personas, contra los vándalos? Jennifer, muy buenas tardes. Las personas ya están plenamente identificadas. Ahora serán individualizadas y posteriormente también serán judicializadas. Según informan las autoridades, estas personas no podrán entrar ni a la Tanasio Girardot ni a ningún estadio del país. Este es el informe. Minutos previos al inicio del clásico Paisa y en medio de la colorida tribuna, una riña entre varios aficionados empañó la fiesta. Varios hinchas fueron retirados del escenario deportivo por alterar el orden público y a la salida del estadio también se presentaron algunos desmanes. Empezamos a salir los de Oriental y la policía nos frenó, no nos dejaban pasar. Con esos caballos, enseguida, ¿qué pasó? Se tiraron la gente los caballos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los seguidores del Independiente Medellín y Atlético Nacional disfrutaran juntos en las tribunas los 90 minutos del juego. A mí me pareció excelente porque es muy bueno que ambos cánticos se escuchen. El alcalde Federico Gutiérrez dijo que a pesar del mal comportamiento de algunos hinchas, los seguidores disfrutaron en paz el clásico Paisa. Quienes trataron, que trataron pero no pudieron, de dañar una fiesta como esta, pues dio una vez una noticia muy clara y es individualización, judicialización y a este estadio no vuelven a entrar. Y vamos a hacer todas las gestiones para que no los devuelven a dejar entrar a ningún estadio del país. Gutiérrez aseguró que los clásicos Paisa se seguirán pintando de verde y rojo en las tribunas. Sin embargo, hay posiciones encontradas. Algunos hinchas aseguran que es positivo que puedan entrar las dos hinchadas al estadio. Otros aseguran que hasta el momento no hay cultura todavía en los ciudadanos para poder participar juntos de este tipo de eventos. Información que entregamos a esta hora. Desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.